Hola, hola, hola. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? ¿Escuchan bien? Buenísimo. Bueno, muchas gracias por haber venido. 9 de julio, frío y otras cuestiones de las cuales conversaremos. Gracias, amigos, amigas de JJ, por organizar, por poner no solamente un espacio, sino ganas de que esto suceda. En este caso, bastante más, porque este encuentro de Pensar Juntos la Cosa fue prácticamente pergeñado por el amigo Tomás Juliáquer, que está por ahí escondiéndose, ahí está, y que me dijo en un momento, Diego, quiero que leas este libro del ruso Skolnik, que se llama Nada que esperar, que va a tener mucho protagonismo en esta conversación hoy, sin dudas. Y, bueno, se ocupó de que me llegara el libro y contagió un entusiasmo. Así que este encuentro en particular, que se inscribe en este ciclo que empezamos el año pasado, con el título Pensar Juntos la Cosa sobre la coyuntura y más allá, un poco, nacido al calor un poco de la emergencia pre-electoral o electoral propiamente dicha, antes del último balotage, preocupado por la situación política, coyuntural que estábamos atravesando. En ese momento hicimos tres charlas, tres encuentros, una de ellas estuvo Diego Stulberg, que está acá también hoy. Retomamos ese ciclo este año, con Alexandra Coan, hace un mes o dos meses, con la idea de que ese Pensar Juntos la Cosa estaba permitiendo eso que queríamos hacer, que es tratar de encontrarnos para no solamente pensar en el sentido más tradicional del término, sino de que ese Pensar estuviera articulado con un hacer, con un transformar, y sobre todo con una capacidad de articular con tradiciones distintas, espacios distintos, formas de pensar lo actual que nos tenían desorientados. Yo creo que es un ciclo que sobre todo tiene eso un poco en su corazón, cierta desorientación de qué nos pasa, qué nos pasó, en qué estamos, hacia dónde podemos ir y de qué manera y con quiénes, cómo podemos hacer para encontrarnos y que eso se empiece a articular. Por eso el título, un poco abierto, un poco ambiguo, pensar la cosa, no sabemos exactamente cómo definirlo, leemos y nos juntamos y nos preocupamos, y con un montón de tradiciones que vienen pensando la cosa, pero nos pareció importante seguir haciéndolo a nuestro modo. En ese sentido, hoy vamos a charlar con el ruso Skolnik, que publicó este libro hace poco, un año y medio, más o menos, dos años. Para quienes no lo conozcan, acá en la solapa hay una pequeña presentación que empieza diciendo, supo ser sociólogo. Y bueno, habla, si uno lee un poco en esta solapa su presentación, entiende bastante bien de qué va el libro, habla de los años de militancia en la Facultad de Ciencias Sociales y de lo que ahí empezó a suceder o siguió sucediendo en distintos espacios donde esa militancia un poco se fue articulando. El libro entonces se titula Nada que esperar, Historia de una amistad política. Es para empezar, extraño e interesante esto, tiene varios sellitos acá abajo, tres sellitos donde suelen ir los lugares donde está la editorial, luego suelto, cordero editor, que, como una separación ahí, no sé si es cuán, esa distancia que hay. Una conversación, ¿no? Pero bueno, hay una relación acá entre Tinta Limón y cordero editor más cercana. Quizás Tinta Limón sea una editorial que conozcan más, también tiene que ver con el recorrido del ruso que está acá agarrado, ¿no? Y luego suelto y cordero editor. Bueno, eso ya un poco habla de la cosa, pero me parece lo que más define un poco el espíritu y lo que vamos a conversar hoy es un poco lo que está en el subtítulo, más evidentemente, que dice Historia de una amistad política. Es una historia de una amistad política que ocurre, digamos, durante la década de 1990 y un epicentro importante en 2001 y sus continuaciones, digamos, ¿no? Es una historia de militancia, sin dudas, pero no en el sentido más tradicional del término. No solamente asistimos, digamos, a discusiones de las cuales vamos a hablar, ¿no? De, digamos, otras lógicas respecto a militancias más tradicionales. Asistimos a experimentos respecto a estilos de militancia, pero una militancia entendida siempre en relación con un afuera o con varios afuera. Es decir, con ciertos cruces con recorridos, con recorridos geográficos, con recorridos sensibles, con recorridos gastronómicos, no sé, pizzerías de la Avenida Corrientes o varios, viajes por Latinoamérica o por Santiago del Estero, etc. Y relaciones distintas con tradiciones, con la tradición revolucionaria latinoamericana, con pensadores y con textos. Hay algo acá de esos afueras que son, y de esas relaciones con las tradiciones que son tradiciones temporales, tradiciones afectivas, teóricas, prácticas, territoriales, etc. Si yo tuviera que decir un poco de qué va esto, diría que es un libro en el cual se va mostrando cómo se componen y descomponen grupos. ¿Cómo se van tramando distintos nosotros? Esos grupos son eminentemente políticos, sin duda, sin duda, pero abren la noción de lo político bastante más allá de lo evidente y sobre todo más allá de las lógicas de la representación. Entonces, en la charla de hoy, la idea es, yo marqué algunas cosas en el libro, suponiendo que sé que muchos de ustedes, que algunos sí, lo leyeron, lo conocen. De hecho, el libro está ahí atrás en el fondo, se lo pueden llevar al final de la charla, lo pueden comprar. Ojalá que lo haga, porque es un libro maravilloso, pero para quienes no lo leyeron, mi idea es ir leyendo algún pequeño fragmento y a partir de eso ir abriendo la conversación. Pero antes de esto, quisiera darte la palabra para que digas. Bueno, no, hola, hola. Hola. Bueno, no, nada, estoy muy agradecido, muy intrigado y ansioso por esta conversación. Agradecido a la gente de JJ, agradecido a Diego por haberse tomado el laburo de leer el pequeño mamotreto y agradecido a todos ustedes por haberse venido hasta acá y participar de esta conversación. Que de alguna manera, intuyo, es una prolongación de eso que en el libro se llamó Amistad Política. Una idea de conversación, una idea de intercambio y una idea de amistad que siempre se trata de hacer proliferar de distintas maneras y estos encuentros pueden ser parte de lo que Diego llamó la composición. Buenísimo. Bueno, lo primero que me interesó, que me interesaría marcar, es esta idea de estilos de militancia. Estilos de militancia. Asociado al problema de... Porque este libro, como les comentaba, narra un poco el recorrido en la década del 90 en esa facultad de ciencias sociales y lo que fue sucediendo ahí y en sus alrededores, digamos, en un sentido amplio de alrededores, decíamos, con estos afueras que son varios, pero que por lo menos en la década del 90 tiene ahí un poco su epicentro un poco extraño. Pero que lanza la pregunta de cómo hacer política en una época, digamos, pospolítica, administrativa, que es la década del 90. Acá, no solamente respecto, digo, decimos acá, decimos consenso de Washington, decimos menemismo, etc. Decimos triunfo, digamos, democrático del neoliberalismo. Y hay una pregunta respecto a cómo hacer política o de qué manera hacer política en ese contexto. Quiero leerles unas líneas. Entonces, dice, luego de un recorrido intensísimo desistimos del camino clásico de la política, pero no sin antes darnos la chance de experimentar a fondo. Porque aún con todos estos dilemas a cuestas, que son los dilemas, digamos, de cierta militancia más tradicional, despreciábamos a los que, frente a la profundidad del vacío abierto en los 90, asumían una deriva empresarial. Preferíamos equivocarnos con los militantes antes que acertar con los aspirantes al éxito. Bueno, me parece, son unas líneas bastante claras respecto de, bueno, una deriva posible, muy posible en esa década del 90, ¿no? Ya no hay nada que disputar, una cierta lectura del fin de la historia y de lo que eso implicó, no solamente acá. Y una apuesta por cómo militar y desde dónde organizar Entonces, respecto a eso, se me ocurre que, o sea, yo quiero, y es un poco la propuesta de lectura de este libro acá y en esta situación, que lo traigamos, y también quería preguntarte esto, si el hecho de haberlo publicado ahora, ¿no? hace dos años, con tanta fuerza que tiene acá, digamos, lo que, un cierto momento de neoliberalismo en Argentina, ¿no? Y también su consecuencia amplia en el sentido de crisis del 2001, bueno, ¿cómo podemos traer eso para pensar la cosa hoy? Digo, aún con el homenaje que este gobierno hizo a Menem o está haciendo a Menem de alguna manera, hay una situación que me parece distinta, hay una intensidad política de este gobierno que es muy distinta a la impronta neoliberal menemista que parecía, digamos, al menos en un cierto nivel del discurso, dejar afuera la disputa política, ¿no? Aceptar la idea de que lo que quedaba era administrar y, por supuesto, uno podía leer en eso, seguir leyendo en eso, ¿no? Un ocultamiento, pero es muy distinto a lo que está pasando hoy, hoy hay una reivindicación de buena parte de lo que ha sucedido, ¿no? De lo que ha hecho ese menemismo, pero con una intensidad de disputa política explícita en términos grandianos, etcétera, etcétera, inclusive con una intensidad política mucho mayor al gobierno anterior nuestro, ¿sí? Lo que se propone ahora. Entonces, en ese punto quería preguntarle, o que empecemos a conversar a partir de esto, ¿no? La pregunta de cómo hacer política a una época pospolítica respecto a esa impronta neoliberal y qué extraña combinación que tenemos ahora, ¿no? De una suerte de pospolítica hiperpolitizada. Bueno, lo primero que quería decir es que para mí el punto de partida de una generación es la desorientación, como vos decías al principio. No me parece que se pueda hablar en términos de una generación política si no se parte del punto de desorientación del que a esa generación le toca transitar, ¿no es cierto? Y me da la impresión de que, bueno, efectivamente este libro narra la historia de una desorientación y cómo se compuso un grupo y se descompuso en muchas oportunidades o se descompuso cada vez en función de esa pregunta de qué es hacer política en una situación concreta con la herencia que uno trae con las historias que lo preceden pero también sobre todo con las exigencias que a una época le ponen a toda acción política. En ese sentido me parece que todo estilo militante surge de esa desorientación. La creación de un estilo si bien también es un asunto estético es sobre todo un asunto ético un asunto político de primer orden un asunto filosófico y un asunto del pensamiento es decir cómo de qué manera organizativa con qué instrumentos prácticos con qué conceptos con qué tipo de alianzas con qué tipo de composiciones se enfrenta una situación que no se sabe cómo pensar y cómo enfrentar con qué fuerzas cómo se compone una fuerza y me da la impresión de que esa es una pregunta que estuvo siempre en la política que es la pregunta de la política y que es la pregunta que atravesaron las madres de Plaza de Mayo que atravesaron los piqueteros que atravesaron todos los grupos que les tocó hacer política si se la puede llamar política porque también es una palabra que requiere muchas aclaraciones o precisiones o lo que fuera pero lo decimos así a pincelada gruesa hacer política en una situación concreta que era la caída del muro que era esto que vos llamabas la pospolítica que era el conceso Washington el neoliberalismo y todas las formas de secuestro de la vida pública que había sido digamos que había prevalecido en las décadas anteriores me da la impresión de que nos tocó hacer política en el momento donde tanto el socialismo como la democracia en Argentina la democracia surgida de la dictadura caían completamente bajo el manto de una desilusión muy fuerte de una decepción enorme más que desilusión de una decepción enorme pero me parece que no hay creación de un estilo militante que nos parta de esa decepción de ese estado de desolación o de ese estado de desconcierto y creo que todo estilo militante parte de ese punto yo creo que como decís vos la política al menos la política en términos estatales pero también podríamos hablar de movimientos sociales y podríamos hablar de muchas experiencias no exclusivamente estatales aunque muy guiadas y organizadas por el estado en los últimos tiempos han sido confinadas en una especie de administración de lo existente y me parece que en ese sentido toma algo de los 90 que es por supuesto súper radicalizado porque finalmente parece que va a haber una aplicación de la inteligencia artificial que va a ser la que haga la reforma al estado o sea ya es la administración llevada al punto más extremo donde la decisión es anulada pero lo curioso de esta época es que la intervención humana es anulada mientras se apela a una especie de decisionismo ultranza una especie de disputa por el sentido que requiere de una excesiva una excesiva voluntad de dar la famosa batalla cultural entonces esta cosa me parece que es algo para pensar este doble estándar de la época política actual que cede todas sus capacidades a la administración de la cosa pública por parte de los dispositivos técnicos y al mismo tiempo exige una especie de decisionismo para poder barrer los residuos de una sociedad que se interpone a esta especie de ligación al gran capital financiero y a los dispositivos técnicos globales como administración general de la sociedad y de las riquezas y de los recursos me parece que ahí hay una extraña paradoja como si dijéramos para anular completamente para derrotar completamente los restos políticos que puedan quedar en una sociedad o la voluntad política de una sociedad hace falta sobreimprimirle un sentido político a las cosas que nos retrotrae por momentos a escenas de la guerra fría digamos a discursos a lenguajes a formas de acción de la guerra fría y yo creo que esa es una paradoja que hoy está digamos completamente está sucediendo en tiempo real es parte de lo que nos tiene desorientados también un excesivo discurso ideológico fuerte que personajes como el filósofo Paolo Virno que se recomiendo fuertemente leer a todos porque es realmente un gran pensador de esta época dice que el discurso político está por debajo de la mutación antropológica que impone el inconsciente conectivo es decir nuestra relación con el mundo totalmente subordinada a las formas más químicas del capital financiero de las plataformas digitales y del mundo conectivo esa mutación se ve empujada por un discurso que es un discurso que es más heredado de la modernidad del siglo XX que de la situación de la mutación antropológica que hay hoy en curso y ese es un problema para pensar digamos esa especie de esquizofrenia entre una dinámica técnico administrativa y una especie de sobreideologización del discurso público como si estuviéramos enfrentando al fascismo de Mussolini digamos como si la situación repusiera los términos a nivel global de una confrontación en los mismos términos del siglo XX interesante esa ese solapamiento de dos lógicas o que parece ser dos lógicas en principio digo lógicas porque resuena la idea de que esta reducción a un cierto funcionamiento técnico decidible mientras lo comentabas recordaba esto que escuché una vez una persona que tenía una posición de estas apolíticas y decía bueno no los políticos esta cosa este discurso los políticos son todos iguales finalmente todos corruptos no sé qué yo no sé a quién votar etcétera finalmente tendría que una máquina tendría que tomar las decisiones entonces hay ahí una especie de sueño de un cierto sueño pospolítico que da cuenta que uno lo puede pensar más bien sintomáticamente o sea yo escuchaba a esta persona y decía bueno no qué relación tiene con lo político no pudo encontrar de alguna manera un modo de habitar eso desde algún discurso desde ciertas prácticas y entonces es algo que tiene que ser tercerizado en el sentido más y eso me parece que es parte de lo que se nos propone hoy en día en el sentido de que hay un régimen de eficiencia y ese régimen de eficiencia parece estar fallido desde el comienzo si lo queremos administrar o pensar o hacer de otro modo parece haber un solo registro mediante el cual evaluar si la cosa funciona o no y al mismo tiempo evidentemente parece que no podemos abandonar parece que ese intento de reducir las tensiones propias de los modos de hacer lo político en el sentido amplio de producir digamos de hacerlo económico en el sentido amplio de producir discurso cultura como quieran denominarlo los simbólicos etcétera en el sentido amplio que todas esas tensiones y desencuentros que ocurren entre esos límites difusos parecen intentar ser reducidos a algo monológico es lo que un poco asistimos a eso en el ejercicio mismo de imponer a todas las digamos los sectores por ejemplo estatales y una misma lógica de recorte presupuestario de objetivos que en última instancia tienen que ser los mismos no importa si se trata de un hospital de un instituto de cultura de la jubilación etcétera es una suerte de lógica abstracta que tiene que imponerse a todos los sectores de la vida y a todas las formas de valorar propias de cada uno y al mismo tiempo efectivamente una suerte de discurso que intenta sobre imprimir cierto yo lo leo así que intenta sobre imprimir cierto sentido ahí donde digamos esa idea monológica de entender la economía que es una forma de entender la economía evidentemente bastante reductiva es una forma pero parece que no podemos estar huérfanos de sentido entonces ahí me parece que hay digamos que cobra importancia este rol sobre ideologizador al que asistimos a mí me gustaría que podamos conversar sobre sobre lo contrario de esta de esta especie de de agujero negro que come todas las diferencias y todas esas prácticas y trata de disolver esas tensiones entre modos de hacer modos de producir modos de hablar y con algo que me resultó muy potente y que está asociada a esta idea de la máquina de lectura vamos a ir hablando de esto pero mucho de lo que está presente acá en este libro en estas historias tienen que ver con modos de leer modos de conversar modos de escribir y más que modos de escribir modos de publicar y editar que son centrales pero quisiera empezar por la cuestión de la lectura y una lectura pensada en términos de estas formas militantes que acá vos las denominás una lectura militante quiero leer esto es un poquito extenso pero me parece que vale la pena dice la lectura militante con frecuencia considerada de sobrevuelo superficial casi siempre desordenada tiene una intensidad que ningún otro tipo de lectura llega a conquistar porque hay un cotejo una composición con esferas de la existencia en la que cada fragmento teórico manoteado en el tumulto de la vida adquiere una consistencia propia en la recombinación con otros filamentos teóricos y prácticos que la imaginación de militante logra reunir y porque se trata de hacer vivir cada concepto en la propia existencia tiene algo de método licuadora porque combina sin seguir un plan prolijamente diseñado pero a pesar de proceder por mezclas y herejías no propone sencillamente un pastiche teórico con sabor a relativismo el cartoneo no es una técnica es más bien una ontología trabaja por necesidad por hambre y por unas tremendas ganas de devorar el mundo de comprender lo que nos es esquivo y de hacer una diferencia con la oferta de posibilidades dadas ¿qué tienen en común un plenario una volanteada pintar un local organizar un asado una charla de madrugada y un argumento teórico? mucho si somos capaces de integrar esa dispersión en la experiencia la lectura militante no es aquella que abarca más ni la más erudita es la que va al hueso aun cuando sobre ella suele caer el peso de la equivocación produciendo una interpretación específica una pragmática crítica en la que un concepto no es indiferente a la vida que lo interroga hay muchas cuestiones ahí como verán esto que estamos mencionando desde el comienzo respecto a la digamos a la fuera de la militancia no porque las militancias más tradicionales no tengan su relación con lecturas lo que pasa es que esa relación con la lectura está más organizada sin duda hay evidentemente ciertas líneas teóricas que cada militancia lee o a las cuales abreva y no solamente ciertos textos o ciertos autores sino ciertos modos de lectura o sea cierta tradición interpretativa pues acá la idea de máquina de lectura implica una transformación no solamente el no tener una línea clara y tomar de diferentes tradiciones que en este caso pueden tener que ver algunas con el marxismo con los marxismos si quieren y con otras tradiciones sin duda pero más que más que simplemente la idea de agarrar fragmentos de distintas bibliotecas me parece que la cuestión acá es cómo componerlos y y la idea de lo que manda sobre eso que tiene que ver con esa exigencia práctica del militante me parece asociado a lo que estamos comentando en términos de desorientación ante la desorientación por ahí este fragmento en relación a esta práctica y esta otra forma de leer a este autor que ya estaba leído que me parece un gesto fundamental si es que no tiene que ver con evidentemente una especie de línea teórica de decir encontré algo que ninguno o sea encontré una lectura original de traductor no se trata de esa demanda teórica sino de algo que permite repensar una situación en la que estamos y donde estamos efectivamente desorientados bueno son muchas cosas pero todas interesantes en primer lugar me parece que hay algo de que pienso que esa esquizofrenia de la que veníamos hablando también tiene que ver con que no hay política sino hay ficción sino hay una forma de pensar el mundo una forma de narrar el mundo una forma de de organizar el sentido que que pueda atravesar una una experiencia política que pueda producir una experiencia política así como mi ley de alguna manera organiza la percepción de una manera bastante complicada porque no ofrece la palabra crítica sino que lo que hace es organizar una una la palabra pública como una especie de palabra vacía en el sentido de que no tiene más de una interpretación posible no admite la criticidad son enunciados que son como moldes bastante parecido a la forma de respuesta de las redes sociales y todo lo que otros conocen mucho mejor pero también podríamos decir que la época kirchnerista que la llamaba relato también producía una ficción de que la política tenía ciertos lineamientos que venían de la historia cuando en realidad cualquiera que veía la experiencia política sabía que había una composición de elementos mucho más compleja que la narrativa que la llevaba adelante o que organizaba digamos la situación yo creo que esta forma de leer desesperada diría de alguna manera que era compartirnos los textos los fragmentos lo que íbamos viendo las fotocopias también porque no había un mango en esa época intentaba formar como una especie de escuela propia ¿no? una especie de autonomía en la lectura no que desoyera las tradiciones sino que las pusiera entre paréntesis para dar lugar a una experiencia nueva no hay experiencia política que no parta de leer los textos de otra manera con otro tipo de curiosidad con otras preguntas eso no significa no leer las interpretaciones que se han hecho de los textos al contrario incluso pueden ayudarnos y mucho pero me da la impresión de que se trataba de formar como una especie de escuela propia de facultad propia de universidad propia de de relación con el conocimiento que no estuviera mediada por ninguna de las rigideces ni de la política militante partidaria ni de la academia con todos sus clichés con todos sus lugares con todos sus procedimientos administrativos y sus formas del poder sobre el pensamiento entonces ¿cómo se hace una experiencia tan hereje de poder agarrar cachos de textos de todos lados para reorganizarlos según la soberanía de la experiencia sobre los textos y me parece que eso funcionaba muy bien porque por un lado servía para explicarnos aquello que hacíamos pero al mismo tiempo también servía para ponernos en crisis aquello que hacíamos entonces la relación con la teoría para nosotros fue siempre una digo nosotros ahora nosotros siempre ahí lo aclaro en un momento es el nombre de una pregunta no es un grupo fijo de personas es el nombre de una pregunta que interpreta la realidad de cierta manera para intentar transformar las cosas y transformarse a sí mismo mientras lo hace ese nosotros siempre solicitó la teoría y el pensamiento bajo una forma absolutamente libre digamos sin tener que representar una escuela una tradición un partido ni un tipo de mandato académico digamos se puede vivir así se puede pensar así se puede leer así bueno yo creo que Argentina ha abonado suficientes ejemplos a lo largo de la historia de una lectura libre de una lectura incluso vos decías editar hay una historia de las editoriales independientes a mi historia de las lecturas no académicas ni partidarias y hay una historia de la crítica ensayística de la literatura del periodismo de un montón de formas en las que la escritura y la lectura se expresa que son absolutamente libres que están muy guiadas por la experiencia política y que no son tan tributarias de cierta tal o cual tradición por eso me parece que es interesante esto de las mezclas porque las mezclas están solicitadas y organizadas por una experiencia política y no como ahora que queda bien mezclar en esta época que parece que mezclarlos hacer lo que antes era penalizado ahora está bien visto dar tradiciones incluso que se repelen entre sí está visto como un caso de hibridación de combinación de todas las revisiones teóricas que hubo pero me da la impresión de que siempre si lo que decide esa organización de relación con los textos es la experiencia política y traigo una imagen muy hermosa que es la de León Rosichner que decía que él tenía como un bricoler con los textos que agarraba iba pescando en un fondo común de textos aquello que necesitaba para pensar tal o cual cosa según lo que la realidad le imponía como problema a mí me parece que la organización política y la relación con la teoría y con el pensamiento es un problema de experiencia es una pregunta crítica guiada por la experiencia y me da la impresión de que en los últimos años ha faltado esa osadía esa osadía de decir che las lecturas no tienen que ser ni por modas ni siguiendo a tal o cual personaje que ahora es famoso porque está en la televisión y no sé qué o siguiendo ciertos mandatos o ciertas circunstancias ajenas a lo que la experiencia pide y yo creo que si algún sentido tuvo editar este libro es el de traer esa memoria de una lectura libre o de una experiencia libre autoorganizada a un presente que tenía más de mandatos y obediencias que de libertad experimental y tanto en la relación con el pensamiento con la escritura con la edición con la práctica política con la experiencia como con todos los órdenes de un tipo de estilo militante que se fundó bajo las necesidades de esa época me da la impresión de que siempre hubo como una pulsión vital de abandonar todo lo que nos era pesado y tratar de asumir el presente con la ligereza de encontrar nuevas perplejidades en aquello que leíamos veíamos o intuíamos esta idea de abandonar lo pesado y habitar con ligereza el presente y sus problemas me permite enlazar en el sentido contrario porque quiero hablar de las herencias de la relación con lo que no solamente con lo que no se puede abandonar sino con lo que no se quiere abandonar o donde se intentan desanclar porque esa es la cuestión o sea si uno si uno se zarpa de ligereza digamos uno queda en ningún lado y eso se torna abstracto y de ninguna manera me parece que eso es lo que narrás acá ni lo que querríamos para nosotros ahora de algún modo si supiéramos que es pero me parece que ahí la cuestión de desanclar ciertos puntos que en este caso veníamos hablando de ciertas tradiciones de lectura tradiciones de lectura que son no solamente a quienes leemos las bibliotecas digamos sino cómo los leemos cómo los leemos cómo los combinamos cómo hacemos hablar a uno por el otro etcétera cómo eso nos permite releer la situación en la que estamos y en ese sentido cómo cierta sensibilidad de encerrona en la que podemos encontrarnos tiene que ver con no poder rehacer este trabajo de revitalizar ciertas tradiciones de lectura y reencontrar rearmar otro bricolage de agarrar una biblioteca nueva y un modeler nuevo bueno el punto sobre el que quería ir pensado en términos de herencias tiene que ver con esto en tanto hay herencias digamos de diferentes afluentes pero me parece que todas las herencias que acabas narrando van como armando una especie de mapa de luchas de militancias de historias en Argentina y en Latinoamérica fundamentalmente alrededor de las décadas del 60 y el 70 digamos pero no para continuarlas ni para copiarlas leo otra vez una línea a modo un poco de de continuación dice ni la forma partidaria ni las vanguardias ni la lucha armada eran las claves para un presente que requería una nueva imaginación colectiva una reinvención de los procesos políticos y una investigación sobre el mundo popular en plena transformación o sea ni partido ni vanguardia ni lucha armada sin embargo una relación una relectura de lo que había sido ¿no? las vanguardias las luchas armadas la tradición partidaria argentina al mismo tiempo una cantidad de herencias teóricas lo nombrabas a Leon Rossigner aparece mucho ahí Rubén Dri bueno Gracio González digamos algunos de quienes eran profesores figuras importantes en las facultades de ciencias sociales en esa época hay otras herencias asociadas a madres de Plaza de Mayo luego hijos digamos todo eso hace un cierto marco si uno tuviera que ser un poco bruto como a veces hay que ser en términos de sintetizar y poner ¿no? setentista ¿verdad? una cierta relación década del 90 década del 70 que en este libro se se narra entonces de hecho de eso hablamos hace un ratito y a mí para mí un poco lo importante es está claro que en esa relación con la década del 60 70 digamos desde Cuba en adelante y todo lo que pasó incluyendo ¿no? fuertemente hasta la vuelta de la democracia digamos en el 83 para posar una temporaría más amplia una una intensidad ¿no? en todos los ámbitos de los que estábamos conversando ¿no? de modos de militancia de ideas de transformación de articulación teórico práctica etcétera etcétera muy importante una relación con esa generación todavía accesible en quienes estaban vivos en quienes etcétera ¿no? para hablar con ellos para entrevistarlos para repensar eso de algún modo ¿no? una suerte de relación entre generaciones fundamental para otra vez digo no para no para simplemente copiar o continuar y no simplemente para hacer un balance y comprender ¿no? sino de algún modo para para tener categorías para para ver qué qué se estaba robando como decía en lo que leí popularmente ¿no? en ese momento y mi pregunta un poco no sé si es pesimista pero es como como eso como lo podemos pensar hoy ¿no? esta década del 90 ha pasado ha pasado un tiempo este libro tiene un poco esa idea de bueno pasaron 20 años ¿no? por lo menos de lo que narra casi al final del libro ¿no? otra vez unas dos décadas ¿y qué pasa con esas conexiones en nuestro presente que es un presente en el que no solamente se reivindica a los genocidas no solamente desde lugares altos de poder sino en ciertas juventudes etcétera y que además generacionalmente asiste estamos asistiendo a la muerte de madres y abuelas ¿no? ¿hay algo ahí respecto a la cuestión generacional que me gustaría que podamos conversar? bueno mi impresión es que ojalá después podamos abrir el micrófono y charlar entre todos porque es un tema que nos cruza mucho todo este y mi impresión es que hay siempre la experiencia política tiene una relación problemática pero necesaria con las generaciones ¿no? en la facultad de ciencias sociales había una profesora Cilar Gumedos muy conocida luego diputada un personaje que siempre ella había hecho una investigación de Tupac Amaro en adelante y decía que cada 30 años había un proceso de alza de masas o de rebeliones populares en América Latina y que siempre había siempre fundaban una generación de esos procesos ¿no? y siempre nos causaba mucha simpatía mucha gracia pero a la vez ninguno de nosotros que estaba metido en la década del 90 podía suponer que había una insurrección esperando en algún lugar del futuro inmediato pero si estas corroboraciones de Cilar Gumedos que efectivamente suceden no sé cómo como si hubieran una determinación extraña en la historia fueran ciertas cada 20 años siempre hay una pregunta de cómo traer una generación al presente ¿no? de cómo de cómo establecer esa tensión con la generación en la cual uno no reproduce el pasado sino que está fundando una situación pero a la vez esa situación para dotarse de cierta densidad necesita historizar necesita recuperar parte de esos legados de cómo fueron pensadas las cosas y de un cierto dramatismo de la historia que requiere enfrentar los problemas del presente no con ni con las armas viejas ni desechándolas sino reorganizando los problemas en definitiva la política siempre viene a intentar resolver la misma pregunta con distintos utensilios con distintas palabras con distintas formas con distintas relaciones de organización y con distintas formas de lucha ¿no? nadie piensa que los piqueteros hubieran seguido linealmente el desarrollo del cordobazo pero hay algo de la historia obrera y popular que renace cuando los piqueteros se organizan y se preguntan quiénes son y así me parece que sucede con las generaciones yo pienso que hoy es un dilema porque hoy digamos tenemos serias advertencias para pensar que está quebrada la relación entre generaciones ¿no? pero me parece que siempre una experiencia política que empieza a preguntarse por lo irrespirable de su presente requiere necesariamente acudir a un pasado pero no para volver a traerlo en forma de modelo sino para para contarlo como un aliado en esa lucha como un aliado en esa composición de fuerzas que permite enfrentar un dilema en el presente ¿no? el pasado siempre vuelve de alguna u otra manera ¿no? porque yo creo y acá está lo más perturbador ¿no? que esto que llamamos mileísmo que no sabemos exactamente que es un poco es como la inversión de todo lo que hemos hecho todos ¿no? por un lado podríamos decir es la inversión del 2001 o sea acá se narra el 2001 como momento casi fundacional de la experiencia política como un momento donde donde se pone en cuestión la forma de dominación heredada de la dictadura digamos y se se abre un agujero y una pregunta colectiva mileís vendría a ser como una especie de 2001 invertido si el kirchnerismo vino a proponer una especie de decisionismo político para fundar otro tipo de relación entre el estado la sociedad y la política que no fuera la que venía heredada del menemismo o de la experiencia de la alianza o también digamos emergida en el 2001 mileís vendría a ser un decisionismo de derecha una especie de kirchnerismo de derecha ¿no? que toma es incómodo decir esto pero toma un poco la osadía que ha sido abandonada en la última en el último gobierno kirchnerista y toma algo de esta idea de producir un sentido agresivamente casi como leyendo los mismos textos que nosotros mismos hemos dejado de leer digamos ¿no? entonces aparecen unos personajes muy terribles vos los debes conocer los de Márquez y el otro muchacho mejor del nombre que leen a la escuela de Frankfurt que leen a Gramsci que leen a Sartre que leen a Deleuze que leen a Foucault que vuelven a tener una relación con los textos para tratar de comprender dónde estaba ese secreto raro de una izquierda que perdió en la lucha de clases global y que sin embargo tenía cierta hegemonía ideológica qué relación con los textos tenía esa izquierda se llama a la izquierda todo lo que es un poquito a la izquierda de ellos qué relación tenían con los textos para tratar de producir un nuevo tipo de relación copiando una especie de modelo y volviéndose agresivamente guerreros en una lucha por la hegemonía política entonces me da la impresión de que el pasado vuelve ellos mismos están haciendo esta operación que hacíamos nosotros de traer al pasado en un sentido absolutamente contrario si para nosotros cada lucha redime a nuestros muertos para ellos su lucha es redimir a los genocidas presos o sea vuelven a hacer una operación sobre el pasado casi calcando el procedimiento que siempre tuvieron las luchas populares de pregunta o de interrogación sobre las formas de lucha precedentes para volver a espejan digamos esto que se hacía desde el campo propio para volverlo un sistema de dominación un sistema de producción de hegemonía para volver a enlazar el país al capital financiero sin ningún tipo de mediación y demás yo creo que para mí la pregunta con el pasado es una pregunta muy esencial de la política como decís vos se están muriendo las madres hay todo un enorme asunto ahí siempre me da la impresión que la ligazón de las luchas de los derechos humanos con el Estado es muy problemática muy necesaria y muy problemática a la vez y que fue poco problematizado el desarrollo de esas dimensiones en estos últimos años y que a la vez toca a las nuevas generaciones volver a tomar algo de ese legado y volver a relanzarlo como lucha política yo pienso que si no hay lucha política la relación con el pasado está cancelada está completamente cancelada son las luchas las que reabren los expedientes de la historia por decirlo de alguna manera y y bueno y creo que como decía el viejo Benjamin que varios seguramente conocemos nuestros muertos no están a salvo menos ahora digamos porque vuelve el pasado como una especie de carga filósofa filósofa y filosa contra contra todo aquello que hemos construido nosotros entonces me parece es un momento de urgencia es un momento de desesperación y es un momento de necesaria organización y reflexión sobre qué tipo de política o de luchas se emprenden para enfrentar esa especie de insurpación del pasado y esa especie de cancelación de las experiencias políticas que precedentes yo a veces tengo la la impresión de que ahora es fácil siempre decir esto del otro pero que que esta suerte de reapropiación del pasado desde un punto casi opuesto un poco como decías es verdad que hay hay un revisionismo entre comillas ¿no? pero sobre todo una propuesta de un pasado digamos esta idea de un roca de un alber y de una cierta relectura de la tradición fundacional estatal liberal estatal liberal conservadora hay que ir agregando ¿no? capas ahí pero que digamos no sé si tiene la la densidad en relación con ese pasado que digamos me parece que es una forma una narración sobre el pasado que tiende a cerrarlo de un modo muy o sea que ni siquiera digamos si uno va a agitar el ¿no? el arcón del liberalismo argentino digamos o de nuestra zona encuentra más ahí o sea entonces insisto con esto yo no leo solamente como tampoco estás diciendo esto ¿no? pero para conversarlo ¿no? no leo solamente como un nuevamente cambiemos los actores de la tradición y creo que ayer Millet mismo hizo una especie de acting frente al Verdi ahí puesto no vi todo por suerte pero no es simplemente cambiemos las figuras o ingresemos a Menem en él ¿no? hay como los bustos en la Casa Rosada y demás si no es el cómo de esa de esa tradición entonces en ese sentido me parece que hay una operación de cierre del pasado no simplemente de disputa y y una y una y una cuestión que hace a la a lo que vos decías bueno en términos de desesperación de ver qué pasa con las nuevas generaciones una una operación que me parece que por lo menos tenemos que preguntarnos de algún modo y que es fundamental porque parece que esa manera de de leer de ¿no? y de componer de otros modos de de ocupar espacios y no solamente ocupar espacios diría de crear espacios ¿no? espacios de encuentro espacios de militancia etcétera es leída es 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 transformada por esta generación o o en esta generación de una manera con una eficiencia que parece que las formas en las que supimos bien o mal más o menos las diferentes generaciones anteriores hacer parecen ser bastante impotentes como si no supiéramos lo comentábamos recién como encontrarnos con las nuevas generaciones como si lo que bien o mal hacíamos de un modo artesanal y un poco tentativamente que tiene potencias muy creemos que en su valor y por eso estamos acá y por eso escribiste el libro etcétera y que tiene potencias lanzadas al futuro sin duda o sea por un lado hay urgencias del presente ¿no? y en las coyunturas pero por otro lado está ese más allá de que hace que esa que esa experiencia sea compartible para que pueda agitar nuevos futuros etcétera pero parece que hay algo ahí de del modo de funcionamiento de las redes sociales de los algoritmos de otros circuitos donde donde no parece que podamos participar del mismo modo porque corremos el riesgo de ser ¿no? agocitados por una lógica TikTok o no no sé serán prejuicios de eso también me gustaría que podamos hablar un poco yo quisiera enlazar si bien no está planteado de esa manera pero con algo que está en el título del libro y que también por ahí en algunos de los capítulos nada que esperar es el título hay un capítulo que es donde el título es las eficacias paradojales entonces hay hay una especie de ¿no? de de loa a cierta impotencia no a la impotencia ¿no? pero a cierta impotencia si es que por potencia entendemos bueno eso tener éxito tener éxito pasivos tener más rating o más seguidores o más afiliados a un partido ética hay una colección de términos respecto a la exploración de de algo que por un lado me parece que no sé si mezclo pero tiene que ver con con un cierto rechazo o crisis del modelo representativo y con la acumulación que ese modelo representativo requiere porque requiere un modelo de política representativa requiere una organización y una forma de comprensión de si estamos haciendo bien o yendo bien o no que tiene que ver con acumulación con resultados que son electorales y territoriales pero territoriales de un modo que no es el único modo de habitar o componer un territorio sin ninguna duda no un desprecio absoluto por la representación de ninguna manera pero si una certeza de que de que por ahí no pasan las posibilidades más más como decías experimentales o abiertas o vitales sino en algo que se juega más por debajo y al mismo tiempo esta otra idea de eficacia yo creo que esto de nada que esperar y de la eficacia paradojal y demás implica que hay otra idea de eficacia o otra idea de cuando algo sucede ¿no? una eficacia que evidentemente no busca ni ganar elecciones como finalidad principal ni tomar el palacio de invierno digamos pero si espera producir o efectuar transformar etcétera quiero leer algo ahí al respecto para sumar esto a ver acá está esta idea dice había otro tipo de acumulación no se puede acumular de distintas maneras se trabajaban redes estaban amistades ahí está la cuestión de la amistad como central la historia de la amistad política evidentemente la amistad puede operar me parece como esta instancia relacional que resiste a las lógicas tradicionales de acumulación ¿no? etcétera sin duda complicidades dice se elaboraban pensamientos y experiencias y sobre todo se afirmaba un estilo de trabajo un modo de concebir las cosas urbido con las premisas de una artesanalidad una autonomía en todo el proceso de gestión producción de nuestros actos enunciados y la libertad más creativa de la que puede darse testimonio en cierto modo de manera algo incidental y despojada esta inclinación nos inscribía en una tradición argentina que es lo que vos nombrás recién grupos militantes intelectuales y editoriales que por fuera del Estado y just instituciones y más allá de los partidos y las disposiciones clásicas del saber escribieron con dignidad las más hermosas y precarias páginas del pensamiento crítico y la praxis política de vocación revolucionaria ahora esta esta suerte de desconfianza de lo que ¿no? de pasar al ámbito de la representación al ámbito estatal de ser capturado de alguna manera por esas lógicas etcétera de saber que no hay que abandonar la vitalidad de este tipo de espacios y lo que sabemos que sucedió ¿no? y que está sucediendo con el gobierno de mi ley con su propuesta política con el discurso antiestatal libertario la apropiación de toda esa vitalidad y toda esa sospecha de que algo de la burocracia estatal y de las formas del aparato de Estado son una suerte de máquina trituradora no solamente en el término más evidente ¿no? ahí me parece que hay un punto central no solamente en la forma más en la que se enuncia bueno, se enuncia hay ñoquis que se gasta más de lo que o sea, eso es parte ¿no? eso es parte del discurso pero hay una parte que tiene que ver con algo que se sabe de otro modo más allá de los presupuestos ¿no? de la cuestión estrictamente económica y que tiene que ver con interpelar esta capacidad esta potencia que no pasa por la lógica estatal que no pasa por la lógica entonces ¿qué es lo que qué concepción de los efectos de las eficacias podemos tener y sobre todo cuando cuando asistimos a esta a esta etapa en la que el discurso antiestatal toma el poder del Estado de un modo no soñado ni siquiera querido ¿no? por las tradiciones más si quieres llamarlas autonomistas anarquistas como las quieras que reivindican esa potencia ¿qué hacemos con esa? no pretendo que lo respondas ¿no? pero bien bien anotemos no bueno en primer lugar hay que situar una cosita antes sobre el tema de la lectura del pasado me da la impresión que la lectura del pasado también es una forma de darse fuerza y que cuando el mileísmo lee el pasado se da fuerza en Martínez Dios para aplicar su plan económico y se da fuerza en la dictadura para poder reprimir y busca sus propios precursores digamos cada acción política encuentra precursores en su pasado en los cuales se identifica más o menos digamos incluso el kirchnerismo también buscó cierto tipo de formas del pasado para también anclar su propia historia política digamos eso por una parte después me da la impresión de que esto está esto está escrito o describe o describe una experiencia política que se hace esa pregunta en los 90 donde los grupos que querían llegar al estado eran los grupos trotskistas el frepaso que se proponía ganar elecciones para desde ahí transformar la realidad el penemismo desde luego con esta post política de la que hablábamos y después lo que había eran grupos dispersos que no tenían ninguna vocación estatal primero porque era delirante tenerla y segundo porque el estado aparecía más bien como la máquina represora digamos no aparecía para nosotros como un lugar de habitabilidad posible en ese contexto para impulsar las luchas pero nosotros no nos planteábamos que daba lo mismo quien ocupase el estado digamos no era una posición digamos de una especie de anarquismo pueril con todo respeto para el anarquismo pero no era sino de descentrar la gestión del estado del conjunto de la experiencia política es decir correr el estado del centro yo creo que la gran tragedia que ocurrió con el kirchnerismo es que al reponer el estado en el centro de la experiencia y al producir la ficción de que el estado era el que el famoso estado presente era el que resolvía los dilemas de la lucha política me parece que esa fusión este produjo una también paradójica impotencia ¿no? porque cuando Cristina Kirchner plantea que el estado está gobernado por una mafia mediático judicial y empresarial digamos ¿no? y mafiosa que era algo que nosotros decíamos claramente en los 90 y que también dijimos en el 2001 y que dejamos de decir mientras gobernó el kirchnerismo por múltiples razones algunas muy buenas y otras no tan buenas era la cuenta de que es necesario destrabar esa traba que hay en el estado pero desde el estado no se la puede destrabar estaba gobernando Alberto Fernández cuando Cristina dijo esto digamos entonces me da la impresión de que cualquier relación virtuosa entre experiencia política lucha política y gestión estatal cualquier relación virtuosa entre autoinstitucionalidad de masas y gestión del estado tiene que partir de un vínculo de reciprocidad virtuoso digamos y no un vínculo de obediencia como el que hubo en los últimos años que para mí eso secó mucho la imaginación política entonces los movimientos sociales dejaron de hablar la lengua propia y pasaron a hablar la lengua de la confrontación estatal dejaron de formular sus propios problemas para formular un conjunto de 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 consignas que venían dadas desde desde la organización política que ocupó el centro estatal y y el estado convirtió lo que era una un argumento político en una reivindicación y cuando lo convirtió en una reivindicación se propuso una política reparatoria quienes son estos piqueteros que necesitan tomen como si una experiencia política se agotara sencillamente en aquello que plantea y como si aquello que se plantea no fuera una palabra política para fortalecer una organización y una fuerza popular la idea de que el estado reparatorio frente a lo que era el estado represivo neoliberal más crudo a todos nos convenció bastante digamos y yo creo que el mileísmo parte de toda la inconsistencia de constatar que el estado no es el lugar de la producción de la política a pesar de que hay que tomarlo como dijo él o sea la derecha lo toma para hacerlo desaparecer soy el topo que viene a hacer desaparecer el estado en nuestro caso tendríamos que realmente plantearnos qué significaría una política electoral que tuviese una eficacia tal de poder favorecer las luchas y no anularlas de poder ser de poder recoger esa potencia social o ese vitalismo social que hoy la derecha es más receptiva con ese vitalismo pero para darle una forma totalmente de impotentización social y de qué manera hacerse cargo de las tareas pendientes que un movimiento social que debe reconstruirse necesariamente plantee yo pienso que con los movimientos sociales así como están no hay una imaginación no se está desarrollando una imaginación política para también tener una forma estado de otro tipo que pueda ser acompañar un despliegue popular indispensable para obtener algún tipo de eficacia en todos los niveles aún más trágicamente quizás la forma estado porque esta destrucción del estado es más bien una subsunción del estado a la lógica del capital con todo lo que eso implica eso parece ser más prometedor para una relación para muchos para una relación con lo estatal si mi relación con lo estatal digo mí porque soy un yo un emprendedor si mi relación con lo estatal es sobre todo la relación de no me ponen trabas no me cobran impuestos me permiten o sea es una relación económica que hace a la acumulación de capital humano como queramos pensar en ese sentido bueno tengo una relación con lo estatal que no pasa por lo entre comillas ideológico que no pasa por lo partidario etc etc pero donde el estado es un lugar de gestión de servicios de relaciones burocráticas que no deberían ser asfixiantes etc etc pero hay un sentido de función que es lo que a veces parece que se demanda en el sentido más fuerte bueno que las cosas que tengan que funcionar funcionen bien etc cada uno se dedica a lo suyo una suerte de lugar en el que el estado desactiva políticamente como decías pero de otro modo y donde ya no aparece como ese lugar de subsunción digamos que parece liberar porque en tanto permite la acción de esa potencia que cada uno tendría para aprovechar oportunidades acumular capital emprender etc etc ya que estábamos hablando de ya que estuviste hablando de Kirchner y vos solo te metiste en el tema hablemos de peronismo si te parece bueno más o menos me parece que está clara la cuestión o cierta lectura que tenés sobre la etapa kirchnerista o sobre algunos de sus aspectos evidentemente el libro pasa y lo que contás acá pasa de la experiencia del menemismo a lo que fue digamos ese límite entre el 2001 dualde y principio del kirchnerismo digamos y lo que narrabas decía esto quiero leer esto que está en el contexto acá en el libro de más bien el rol que cumplió el peronismo en la década del 90 dice así el fin del socialismo problematizaba al peronismo sin mundo bipolar con una lógica neoliberal hegemónica dentro de un capitalismo que emergía triunfante de la guerra fría no había espacio para fantasías estatistas así como el dicho reza que no hay dos sin tres no hay tres sin dos si el peronismo había surgido como el modo nacional de asumir la lucha de clases o para detenerla o para moldearla bajo el modo de un capitalismo con derechos sociales o para estimularla en la apuesta de los que se proponían radicalizarlo su eficacia residía en la capacidad de inscribirse entre las articulaciones del mundo bipolar una vez desaparecida esa tensión marca característica del siglo XX la tercera posición se disipaba y solo quedaba como recuerdo histórico o fantasía trasnochada de grupos testimoniales sería el propio peronismo quien tendría su cargo en alianza con el liberalismo al que en otras temporadas históricas combatió la reestructuración de una sociedad que él mismo había imaginado y plasmado con una profundidad distintiva en Latinoamérica un peronismo vacante que quedaría como estructura de gobierno maquínica cuya pragmática le permite amoldarse a los programas que cada tiempo histórico le demanda dependiendo de una sagacidad intuitiva para perseverar en el poder su lógica se sostiene en saber interpretar con ductilidad lo que cada época pide pudiendo ser privatista y luego estatizador inclusive con el mismo personal político capaz de profesar uno y otro credo indistintamente así cada crisis profunda abre una posibilidad de rehacerse conservando sus núcleos más profundos y su agioma principal gobernar al pueblo supongo que acá es muy importante ese al muy claro a veces escuchando sus demandas otras modulándolas para mantener las jerarquías intactas siendo indiferente o reprimiendo los reclamos y también en ocasiones consagrando derechos colectivos puede cambiar su piel pero nunca se modifica el corazón que palpita en su naturaleza de poder bueno está un poco clara la posición lo que preguntaría y lo que me parece que es más interesante lo que preguntaría lo que me gustaría que podamos conversar es bueno dicho esto y también sabiendo más o menos tu lectura en relación a la etapa kirchnerista y viendo lo que está sucediendo ahora ¿no? con el peronismo que bueno no sabemos muy bien lo que está sucediendo vemos ciertas cosas que están sucediendo pero en relación a ese diagnóstico de una manera en la que el peronismo se acomoda a lo que cierta época demanda para volver a tomar de algún modo ¿no? o continuar una cierta lógica de ocupar el poder que voy a arrancar yo muy claramente o sea parece haber un cierto sector diríamos más conservador más de derecha asociado a la figura de Moreno estamos asistiendo ¿no? un cierto intento de o competir electoralmente o competir efectivamente con algo de lo que propone ¿no? el gobierno el gobierno de Milley con una cierta reivindicación conservadora reaccionaria crítica de los progresismos o posmodernismos o diferentes epítetos para nombrar para bueno para criticar de hecho el gobierno de Alberto o ese último momento del kirchnerismo como querramos denominarlo pero con ciertas reivindicaciones masculinistas etcétera con cierta otra vez con una relectura un poco clásica digamos de las tensiones globales y nacionalistas ¿no? muy 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 clásicas ¿no? digamos si quieren que recuerdan a ciertas discusiones desde acá del 60 y el 70 pero de otra manera ¿no? y uno puede pensar efectivamente como mínimo en los dos registros de el armado que sin duda el peronismo tiene que estar pensando ya hoy ¿no? del armado preelectoral ¿no? porque ya es el año que viene hay elecciones legislativas y se juegan un montón de cosas de las propias internas de cómo se reacomoda el espacio después de la crisis terrible en la que estuvo está pero al mismo tiempo de esta disputa afectiva o no sé cómo denominarla respecto a cierto modo dominante o que ha que ha tomado ¿no? un rol mucho más importante respecto a esas demandas de de identidad ¿no? ciertas demandas también masculinistas sin dudas ¿no? críticas de los movimientos feministas de los últimos años o décadas etcétera etcétera bueno ¿qué pasa con este peronismo y qué ves por ahí? digamos para mí hablé como mi ley ¿no? digamos fue el inconsciente no yo pienso que la pregunta para hacerse es ¿de dónde sacaría su fuerza el peronismo? como también se la podríamos hacer a Miriam Bregman la pregunta ¿de dónde sacaría la fuerza la política la política no neoliberal para transformar las relaciones de fuerza que Cristina describió en ese diagnóstico tan tan crudo digamos ¿no? yo pienso que con el juego de la identidad peronista hay un problema que el peronismo es algo lo suficientemente complejo como para cerrarlo sobre una especie de autojustificación identitaria ¿no? en el libro así como leíste este párrafo bravo está también todo el tema de las distintas distintas expresiones del peronismo como John William Cook y como otras que deberíamos ir a recordar en la historia o a recorrer para tratar de encontrarle al peronismo un sentido me parece más acorde no solo con nuestra expectativa de transformación sino con la posibilidad concreta de que sea parte de una transformación real de las relaciones de fuerza yo creo que para mí el gobierno de Alberto Fernández es una clara demostración de que hablar la lengua de los derechos sin producir derechos es absolutamente una política de derecha es la política que permite que la derecha refute todo lo que desde el campo popular y de izquierdas nacional popular llamémoslo así a grosso modo se ha producido entonces esa fuerza de refutación de mi ley está en ese doble estándar de hacer de cuenta que se está en una política o de pronunciar ciertas palabras cuyo correlato material no se verifica ahí de vuelta el problema de eficacia cómo se producen derechos cómo se narra una historia cómo se reconocen sujetos de lucha cómo se arman formas organizativas qué relación con la libertad no hablo de los libertarios sino con la libertad creativa y con la imaginación política debe encarnar toda lucha qué relación con la osadía también porque mientras nos lamentamos de que está mi ley en el poder acaba de melenchón con un discurso que no sabría bien cómo calificar porque es un discurso que viene de lo más bello de la historia política y de las izquierdas que cuestiona el trabajo que cuestiona el utilitarismo que cuestiona la falta de deseo y de goce que cuestiona el ultraproductivismo de las grandes empresas y de las formas políticas neoliberales el tipo lidera una alianza que derrota al cuco fascista mientras nosotros acá pensamos que no podemos hacer nada porque estamos dominados por una banda fascista por supuesto un sector del peronismo ya siempre sabe qué hacer cómo alquilar su estructura una cosa de esta naturaleza otro sector está en la más abierta de su orientación y otro sector hace de cuenta como si nada de esto hubiera pasado mi impresión es que la crisis es tan profunda que no voy a decir la agilada esa de que toda crisis abre una oportunidad pero realmente me parece que en este caso podríamos aplicarla que es que cómo se integra una fuerza popular y me parece que yo creo que el doble estándar ese de decir una cosa y de hacer o constatar otra cosa lo único que hace es producir política de derecha hegemonía de derecha entonces si yo digo vuelven los derechos colectivos y la desigualdad se profundiza hay un problema si yo digo vamos a hacer mierda a todos los especuladores y los especuladores no paran de crecer o la especulación no para de crecer hay un problema entonces para mí el dilema del peronismo es más un asunto a interrogar para integrarlo a un esquema político a lo John William Cook lo digo ¿no? también a un frente de características amplias heterogéneas y que integre distintas tradiciones pero que reconstruye una fuerza popular capaz de enfrentar este tipo de situación que estamos atravesando que una identidad heredada y una organización partidaria que nos lleve al triunfo lo digo así y lo digo también porque me parece que hay que recuperar otro tipo de relación con la palabra con la comunicación política y con el cuerpo colectivo sin las cuales me da la impresión que no se puede revertir esta relación de fuerzas no es a través de las redes sociales aunque evidentemente las redes sociales cumplen un papel en cualquier tipo de iniciativa que se tenga pero no es a través de las redes sociales donde vamos a cambiar la hegemonía política ni la relación de fuerzas ni es en esta especie de dispersión intimista individual o replegada sobre sobre el consumo y sobre la propia existencia en estos términos que se está dirimiendo ahora que es que vamos a transformar las relaciones de fuerzas y yo creo que el peronismo sino la transformación de las relaciones de fuerzas está llamado a decir una cosa y a constatar o hacer otra cosa entonces mi impresión es que hay que encontrar un nuevo tipo de relación entre esas circunstancias ahora recién hablabas ahora yo ya no recuerdo exactamente el término que utilizaste recién pero un frente amplio heterogéneo ¿sí? donde pueda también quizás estar parte del peronismo etcétera pero donde algo de la potencia popular pueda yo cuando pienso eso pienso en estas experiencias que están acá narradas alrededor del 2001 y sus consecuencias que empiezan ya en realidad digamos en la segunda parte de la década del 90 respecto a crisis o sea buena parte de lo que está acá narrado de cómo se van dando esas experiencias de las cuales las diferentes agrupaciones en las que estuviste y formaste parte etcétera pero que lo que nombrás un poco piqueteros movimientos territoriales recuperación de fábricas Sanón bueno etcétera conocemos digamos 2001 su antes y su después con sus complejidades todo eso resultado de digamos toda esa potencia política sin duda resultado de de crisis económico social política muy fuerte ¿no? pensar que digamos que la situación en la que estamos es una situación donde esa crisis económico social política está avanzando para llegar a algo así como no importa si es estallido o no eso no me parece tanto lo principal como más bien la pregunta de que si esa fuerza política necesaria ¿no? para transformar las relaciones ¿no? de poder y disputar hegemonía o esta situación de ¿no? un estado tomado por un poder judicial que opera de esta manera un poder legislativo que opera de esta manera etcétera etcétera esa potencia social solamente volviendo a esta idea crisis es oportunidad requiere que esta crisis se profundice muchísimo más porque lo que uno quizás huele no sé qué te parece qué les parece es no sé si hay un deseo de esa disputa sino más bien un deseo de lo que vos comentabas recién de acomodarse un poquito ver si uno puede surfear la crisis de alguna manera y ver si aprovecha gana unos mangos más o menos ver si invierte en tal cosa o tal otra entonces no hay también una suerte de desacople ¿no? entre esa idea de lo que la fuerza popular de cuáles son las condiciones de posibilidad eso ¿no? sí pienso que es ahí donde se hace fuerte la derecha ¿no? porque nosotros podemos narrar la revolución pero si nuestra vida es de derecha como dijo en un libro que todas las vidas son de derecha me parece que en esa en esa especie de confrontación entre lo que se dice sentir y lo que realmente se siente hay un abismo que no que finalmente es una política de derecha yo lo que pienso es que el 2001 que fue una crisis fenomenal fue una crisis empujada y esto lo veíamos con muchos amigos y compañeros hay alguno que otro sentado un poco más envejecido es cierto lo veíamos con con la gente que que trabajábamos en esos años en el colectivo de situaciones la crisis fue empujada por los movimientos de lucha no fue no se cayó la crisis encima nuestro la crisis la empujamos porque era intolerable vivir así mientras no se vuelva intolerable vivir así como estamos viviendo no veo esa posibilidad pero además quiero decir que quienes empujaron la crisis estuvieron precedidos por una larga acumulación que no es la acumulación política tradicional por decirlo de alguna manera la crítica a los partidos políticos no la hemos hecho nosotros autonomistas trasnochados sino a las madres de plaza de mayo cuando se empezaron a organizar de una manera autónoma los partidos políticos y empezaron a producir ciertos enunciados y ciertas formas de lucha que no se inscribían en ninguna tradición partidaria lo mismo los grupos piqueteros pese a que después vino el partido obrero y fundó su grupo piquetero y bueno y descubrieron que no eran lúmpenes que no sé qué lugar les correspondía en el sujeto político revolucionario sino que había realmente una potencia política fueron grupos que hicieron todo un balance o sea todo el proceso de lucha abre una síntesis fenomenal un balance de la historia y de los problemas y de la relación con los problemas que es vertiginoso veloz no siempre enunciado en estos términos pero cualquier acción práctica salda a cuentas con su pasado de manera casi espontánea porque tenés que ver cuál es tu relación con las fuerzas operantes actualmente y yo quiero decir que en los 90 que suelen narrarse como años terroríficos hubo una vitalidad política de grupos grupejos pequeños nucleamientos así como este en el que estamos hoy acá que fueron núcleos experimentales sin los cuales las luchas que se daban por aquellos años serían un pálido calco de una experiencia anterior nacerían derrotadas entonces un tipo de relación con la educación un tipo de relación con la salud un tipo de relación con el pensamiento ya lo hablábamos al principio un tipo de relación con la organización un tipo de relación con las experiencias laborales como si la generación nuestra estuviera pidiéndole a esta que está por venir o que estamos llamados y tentados a pensar que se está por afirmar le estuviese pidiendo otra relación con las redes sociales otra relación con el mundo laboral otra elaboración de las condiciones de vida en la ciudad toda política también es una forma de habitar la ciudad y y si uno tuviese que pedirle algo a la generación que viene es que nos enseñe de qué manera podrían la vida podría relacionarse con todas las disposiciones técnicas contemporáneas de una manera diferente la política podría tener otra relación con los medios que no con las redes sociales que no sea la de que la técnica tomó el gobierno de la vida entonces me da la impresión de que de la manera que se transite en eso en micro experiencias en formas de lucha incipiente va a determinar buena parte de lo que después se ven como grandes movimientos por ahí bueno dada la hora que es me gustaría hacer una pequeña lectura más y poder abrir para que conversemos si les parece tenía acá como tres así que tengo que elegir no sé cuál te gusta más les leo los títulos militar editar dice una la otra dice Hegel Espinosa y la otra dice romanticismo del colectivo situaciones que un poco lo anunciaste recién cuando hablaste de los autonomistas trasnochados no sé cuál te entusiasma más bueno vamos ahí me entusiasma un poco Hegel Espinosa pero vamos a la a la del romanticismo del colectivo situaciones porque me parece que 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 es una tensión interesante para lo que venimos diciendo que me parece que cuando se hace la nos venimos hablando de estas eficacias paradojales de estas formas de acumulación de otro tipo etcétera y al mismo tiempo de la de la potencia posible de estos autonomismos vos mencionabas recién ¿no? bueno más de Plaza de Mayo grupos piqueteros etcétera como parte de estos autonomismos estaba la cuestión que mencionamos un poco al principio que tiene que ver con las editoriales mismas ¿no? Editorial Tinta Limón Sin Pasión es lo que pasó ahí la revista de mano en mano o sea un modo de hacer ¿no? como decíamos desde el comienzo un modo de hacer grupos de hacer y deshacer de otra manera y que de hecho igualmente o sea con relación con el Estado también medio de vaivén vos hoy en día estás en la editorial de la Biblioteca Nacional o sea entonces ahí eso me resulta un punto interesante pero quiero mencionar esta posible esta crítica lo leo de acá dice se nos objetaba la interioridad o exterioridad del colectivo situaciones respecto a las organizaciones populares o sea que no o sea que qué rol es el que cumplían ahí ustedes eran o no una organista una orga ¿no? y cómo funcionaba también el hecho de que nuestro pensamiento demasiado complejo ¿no? como decíamos recién Hegel o Spinoza ¿no? Tony Magri Deleuze un texto que uno no puede llevar así nomás o sí a ciertas discusiones o ciertas asambleas o ciertos encuentros demasiado complejo para los barrios populares no se derivara una línea política clara para la acumulación de fuerzas que nuestra idea de situación nos condenaba al aislamiento y a un localismo cuyas premisas igualitaristas no podrían sobrevivir si no asumían el problema de la totalidad que nuestra teoría era ajena a la historia y a la práctica de los movimientos y finalmente que todo este conjunto de problemas era propio de una ingenuidad política de una creencia que estábamos ante un movimiento de invención constituyente que alucinado con nuevas elaboraciones teóricas desatendía las dificultades de la lucha política y la persistencia de las relaciones capitalistas dentro de la sociedad o sea algo así como una porquería claro o sea ¿qué hacen leyendo esas cosas raras difíciles y romantizando la crítica es esa es una crítica bueno se romantiza cierta idea de la creatividad popular de estos grupúsculos de lo que sucede ahí de la experimentación pero entre tanto nos barre por ejemplo lo que está sucediendo ahora nos barre mi ley toma el poder del estado y no solamente nos barre a nivel representativo sino que nos barre parece a nivel del deseo a nivel de la producción en las redes sociales a nivel de con qué conecta la juventud o a nivel de con qué conecta las mayorías en los barrios populares etcétera y aún así uno entiende que uno puede discutir de muchas maneras la vitalidad de eso que propone mi ley la eficacia en cierto nivel es indiscutible por lo menos ahora quizás caiga dentro de poco ¿no? pero ¿qué qué sucede ahí con esa bueno ahí vos mismo rápidamente discutís con esas críticas pero respecto a esa cierta idea de romantización de la de la autonomía digamos hasta dónde hasta dónde no sería un poco la cuestión bueno esa discusión fue la parte que menos me gustó de hacer el libro ¿no? porque había que reseñar todos los palazos y tampoco tenía sentido refutar eso sino que están más bien ahí como como un punto también para que quede para la historia también ¿no? ¿qué se dijo en esos años? ¿qué se discutía? ¿qué forma? ¿cómo se discutían las formas de intervención? casi te diría que fue como la parte tediosa ¿no? de tener que decir bueno algunos nos decían que conducíamos al aislamiento por esta idea de situación que para nosotros no era una idea de lo local y lo global sino que era una idea de que en una situación concreta se juegan todas las líneas ¿no? el capitalismo solo existe en situaciones concretas y no existe como nivel abstracto con el cual se pueda combatir ¿no? creo que eso también hoy es una pregunta ¿cómo se combate el capitalismo? ¿de qué manera? digamos ¿no? después quiero decir que el nombre autonomismo nos vino dado de afuera no es que nosotros reivindicáramos una tradición autonomista sino que reivindicábamos la autonomía que es algo muy difícil muy diferente a una tradición política digamos ¿no? la autonomía es más bien un ejercicio soberano de plantarse de afirmarse en una situación concreta para desde ahí leer el mundo y producir el tipo de relación con la teoría con el pensamiento con todo lo que hemos hablado antes correspondiente a esa situación concreta en la que uno está ¿no? yo pienso que para mí no es que nosotros nosotros también fuimos arrastrados a pensar todo esto no es que nosotros produjimos en un laboratorio abstracto un tipo de forma de lucha que le poníamos la etiqueta de autonomismo y que podíamos decir que bueno era este como muchos nos atribuían ¿no? un poder magnífico que era producir ciertas luchas a imagen y semejanza de las teorías que nosotros leíamos con lo cual si eso fuera así de sencillo llamaría a todos nosotros a leer tal teoría para derrocar a mi ley digamos pero no me parece que fuera así digamos más bien tiendo a pensar que fuimos arrastrados por una hipótesis política popular que partía de la impotencia del Estado y de ciertas corroboraciones que se daban en la década de los 90 y que tiró cinco gobiernos ¿no? o sea que cuyo desenlace final fue tirar cinco gobiernos yo creo que tiene que ver con eso con haber enganchado con un deseo que se fue como elaborando digamos desde los 20 años de las madres de Plaza Mayo es decir de 1996 donde surgieron los hijos en 1997 empezaron a surgir los grupos piqueteros las cátedras libres en la universidad podríamos nombrar muchas cosas que eran formas de agenciar el deseo colectivo que eran disidentes que eran de lucha sobre todo por esto que decíamos antes de que ese deseo de transformar las cosas no se lo puede dictaminar de antemano no se lo puede decir bueno deseo que caiga mi ley y mientras tanto trato de acomodarme a la vida como se vive y eso sino que cuando estás en la lona como se estaba en ese momento no había nada mejor que hacer que ponerse a inventar condiciones de vida y condiciones de lucha porque inventar tus condiciones de vida era inventar luchas inventar formas de organización y también porque como dice Diego Sturberg que está sentado ahí controlando todo lo que se dice seguramente este el antagonismo produce una una dimensión cognitiva o sea la lucha y el antagonismo producen saberes saberes muy situados muy específicos producen orientación entonces siempre nos preguntábamos cómo puede ser que en el kirchnerismo surgió mucho esta pregunta que tal personaje sea considerado un funcionario compañero y qué sé yo y para tal grupo que estaba en un territorio muy concreto ese era un cagador que los había hecho no sé qué tal cosa y qué tal otra entonces me parece que las luchas producen criterios de orientación orientación en esta especie de caos de signos de caos semiótico que no sabemos bien cómo orientarnos son las luchas las que proveen claves de organización del mundo digamos yo pienso que es un poco eso lo que nos pasó fuimos arrastrados por algo teníamos ganas de ser arrastrados eso también es cierto y al mismo tiempo ahí se produjeron ciertos criterios y cierta relación con el pensamiento y con las luchas que intentaron componer una fuerza colectiva no hay mucho más misterio que ese ni nosotros guiamos ninguna lucha ni nosotros teníamos fines por fin incorporar todas las luchas a nuestra identidad ni siquiera organizarnos para tomar el poder fue mucho más simple pero a la vez había un elemento de la libertad creativa que yo vi que se perdió en las sucesivas experiencias políticas me da la impresión que si algo se podría aprender de esa época es un cierto tipo de ejercicio de la libertad organizativa creativa de enunciación y de disposición o relación entre los cuerpos claro que la época era totalmente distinta a la de ahora bueno si les parece conversemos hablando de relación entre los cuerpos aprovechemos que todavía nos encontramos en vivo estamos acá una pregunta ¿cómo lo ve a la garganta poderosa a Juan Grabois y a Kicillof? que pregunta que pregunta porque es ahí a donde va mi deseo por eso más concretito para vos bueno a todos los veo bien qué sé yo pero dicho esto me parece que le vuelve la pregunta ¿cómo se construye una fuerza para transformar las cosas? yo creo que cada uno de los personajes que nombrás o de las experiencias que nombrás tienen sus virtudes evidentes para todos nosotros y al mismo tiempo tienen como problema cómo se arma algo más que el personaje algo más que la mediatización de la experiencia algo más que pueda cambiar las formas de relación social ¿no? me da impresión de que esas son preguntas en términos de honestidad personal y de de inserción política veo todo bien lo que decís pero para mí hay una pregunta común que nos atraviesa y que ya no estaría tanto del lado de los dirigentes sino más bien del lado de cómo se produce una política antagónica esta digamos ¿no? yo quería preguntarles o preguntarnos en los 90 que estaba tan devaluada la idea del Estado tal y como lo conocíamos hasta ese momento y ahora mismo que hay un discurso donde se sobrecodifica algo muy parecido si esa idea de que el Estado no debía ser el centro de nuestras vidas sociales si eso no colaboró para construir militancias que tuvieran esta libertad creativa y que de alguna forma buscaran intentaran construir nuevas relaciones de poder más transversales me pregunto si este momento pensando en la oportunidad de la crisis si no existe alguna oportunidad que tenga que esté enlazada con esta idea de un Estado devaluado yo creo que un poco sí como decís vos yo pienso lo mismo para mí además se nos acusaba de románticos pero era muy realista o sea cualquiera de nosotros que somos supongamos que fuéramos estatistas llegás a casa y estás conectado a 20 plataformas transnacionales digamos ninguna guiada ni regulada por el Estado y no porque sea mi ley esto sucedió unos años antes también por lo tanto me parece que un nivel de realismo elemental es saber que el Estado no es el centro de la experiencia de nadie de ninguno de nosotros que estamos acá ni siquiera te diría de los que trabajamos en el Estado entonces me da la impresión de que el Estado tiene un papel indiscutible que hay que descubrir cuál es pero que no es un lugar supuestamente preponderante la organización de la experiencia colectiva porque no lo tiene no porque sea desdeñable a priori digamos pero bueno construir una relación realista me parece que por ejemplo acá se habla de los piqueteros los piqueteros tenían tres tipos de relación con el Estado el antagonismo la negociación y la indiferencia a esas conclusiones habíamos llegado en ese momento había tres modalidades de interacción con el Estado hoy nos tendríamos que preguntar qué es un vínculo realista con el Estado creo que se parte de una de un movimiento de sinceramiento real de cualquier organización política cualquier disputa política de este centro cultural o de cualquier cosa que organicemos en nuestras propias vidas Sí, yo agregaría aún cuando se la tiene la relación con el Estado no necesariamente se la comprende de ese modo que hoy decían bueno qué relación tengo con el Estado y uno dice bueno lo tengo con la universidad o lo tengo con etc pero hay algo que me parece que es en las discusiones que hemos tenido o en la puesta sobre la mesa que digamos responsabilidad o culpa de mi ley o como uno quiera leerlo respecto no, esta cosa no, bueno vas a perder esto o como no entendés que en esta situación el Estado está involucrado en la calle en la cloaca en el hospital aunque no funcione perfectamente la educación etc en un montón de niveles que quizás no son visibles o evidentes hay algo de verdad en que efectivamente o sea en los dos lados de comprender la cuestión me parece a mí en un lado en que se nombra algo demasiado a veces demasiado grande demasiado abstracto y demasiado articulado con otra con otra idea de lo que es el Estado en el sentido de de cómo nos representan tomando el concepto de representación de otra manera ¿no? cómo nos representamos qué idea o qué imagen tenemos del Estado y con una cantidad de articulaciones efectivamente operantes a veces inoperantes a veces operantes en sus diferentes niveles que en las que sí estamos involucrados en una enorme cantidad de niveles pero que pero que al mismo tiempo siguen siendo más micros aún si siguen utilizando canales estatales pero que además al mismo tiempo están solapados por un montón de como decía bueno plataformas transnacionales y formas de digamos lo para estatal se da en una organización estatal en la misma organización o sea ¿no? y lo para estatal y lo contra estatal y lo que resiste a cierta forma de evitar el Estado etcétera etcétera bueno eso ¿sí? ¿verdad? ¿sí? dos cosas no sé quién de los dos dijo que en los 90 se fueron gestando un montón de movimientos ¿no? que después dieron su fruto bueno por ahí muy a pesar de lo que pensamos o creemos en esta crisis estar acá o estar en otros lugares de charla y de pensamiento se esté gestando algo interesante ¿no? y por otro lado cuando hablabas de que estamos asistiendo a digamos a la muerte de las madres de Plaza de Mayo y ahí bueno hay un vacío digamos importante interesante pero también pensar como decía Eve nosotros no somos un organismo de derechos humanos nosotros somos un partido político decía Eve ¿no? nosotros somos un partido político y bueno ese lugar ese espacio tendrá que ser ¿no? un imperativo categórico fue tomado por alguien nada una reflexión ¿cómo piensan la cuestión que plantearon planteó Skolnick relación a que el Estado tiene una una discursidad fascista pero al mismo tiempo reivindica al individuo y teniendo en cuenta que el fascismo fue un movimiento de masa pero al mismo tiempo este fascismo neofascismo o así como llamarlo reivindica al emprendedurismo y al individuo ¿cómo piensan esa tensión? Tengo una punta no una respuesta porque es una respuesta hay clásicamente el fascismo entre todos hablan fascismos comienzo del siglo XX fascismo es un siglo ¿sí? hay una reivindicación identitaria muy fuerte a veces racista como en el nazismo no solamente pero hay una cierta un cierto origen de la comunidad un cierto origen de la nación una cierta pureza de la raza etcétera y por lo tanto y en consecuencia y como la otra cara de moneda ¿no? los racismos la segregación el enemigo etcétera etcétera el infiltrado hay una lo podemos pensar como un modo de reorganizar una cierta soberanía no es el único pero un modo de realizar una cierta soberanía en relación a un origen puro que marca claramente una dentro y una afuera y organiza a la vez una forma de hacer masa como decías ¿no? yo leo en buena parte la referencia a este yo que toma decisiones y que aprovecha crisis y las transforma en oportunidad y que no quiere ser mandado por ninguna forma de administración o gestión estatal de lo económico etcétera de un modo bastante cercano a ese intento de reencontrar un punto absoluto de soberanía en una situación de desorientación fuerte en el sentido de que hace una organización fascista del individuo si pensamos en que en que lo que llamamos individuo es también un grupo si pensamos un poco hablando ahora sí logré traer espinosa esa discusión un poco o sea si pensamos que somos grupo y que el modo de comprender si somos individuos o no etcétera es una forma de agrupar determinada el modo de agrupar tan absolutamente soberanista de esta ficción del homo economicus que toma sus decisiones sin que nadie de un modo libre absoluto etcétera que es diferente me parece al modo de experimentación colectiva de esta idea de libertad es otro modo de hacer grupo y ese modo de hacer grupo individual es un modo fascista literalmente en términos de como lo lee Deleuze pero no solamente respecto sobre todo a una cierta a otra vez a una cierta fantasía de pureza que es lo que el fascismo no puede con la contaminación con lo extraño y me parece que esa demanda de pureza yo la leo siempre en términos de síntoma de debilidad de la imposibilidad de estas aventuras realmente creadoras entonces yo creo que pueden hacer muy buen pueden funcionar muy bien estos neofascismos con las digamos con las posiciones digamos liberales que en principio en cierto sentido son antagónicas o opuestas justamente en ese nivel de intentar reconstituir una suerte de soberanía absoluta que en cierto sentido es fantasiosa pero es una fantasía muy necesaria de una posición de debilidad y debilidad no quiere decir que no haya eficacias como las ha tenido el fascismo de hace un siglo y como este lo está teniendo en ciertos niveles yo creo así o sea me da la impresión de que el fascismo es una palabra complicada porque por un lado como decía Bifo remite una ideología del siglo XX que poco tiene que ver con el tipo de relación con el mundo conectivo que tiene el ser humano hoy digamos entonces en ese sentido sería difícil poder congeniar ambas historias digamos y al mismo tiempo pienso que hay algo del orden de la estabilización en la crisis que tiene como rasgos fascistas rasgos ligados a la pureza a la interioridad vuelve a aparecer como una especie de discurso de la seguridad nacional quien está dentro y quien está afuera se vuelve a delimitar un campo de pertenencia y quienes están afuera quienes son los que impiden las cosas y demás y yo creo que esos rasgos siempre están presentes que hoy están exacerbados porque presentan una agresividad desconocida digamos para nosotros pero siempre están presentes de alguna manera acá por ejemplo hay alguien que se llama Pablo presente que vive en un barrio popular y que ha dicho lo he escuchado decir una vez que la política de derechos humanos de la anterior década del precedente digamos en su barrio tenía la forma de un cordón de la gendarmería entonces también para pensar esto de las formas en las que está presente el Estado con el rostro gendarme y el rostro de los derechos humanos y esa combinación posible en situaciones concretas pero yo pienso que en este momento se está en una especie de agresividad paranoica muy fuerte y tengo la impresión de que esos son rasgos fascistas no sé si llamarlo fascismo en el sentido que no es el movimiento característico del siglo XX con el Estado en el centro con una soberanía territorial con una especie de regulación de todos los aspectos de la vida al mismo tiempo percibo que ciertos rasgos de esa agresividad paranoica fascista están hoy diseminados como forma de control social de gobierno a lo social bueno primero les quería agradecer porque me gustó muchísimo este espacio y quería decir algo en relación al título que me parece que tiene que ver con todo lo que se dice en el futuro nada que esperar parecía cuando empezó a hablar Diego como algo pesimista creo que me pasó a decirte me parece que nada que esperar es justamente nada que esperar nada que esperar del Estado nada que esperar de los partidos políticos nada que esperar del Congreso y no porque no tengan nada que hacer y no porque no tengamos que exigirles que hagan algo sino porque creo que es nada que esperar me parece absolutamente contundente y también es que todo lo que lo que hay por hacer lo tenemos que construir y lo tenemos que construir así como como es como estamos algo de esto bueno algo quería decir eso y también quería decir que es parte del nada que esperar que creo humildemente que esta experiencia que se está haciendo ahora con las asambleas barriales mucho de todo esto que estamos hablando se está se está dando y se está dando así como se está dando digamos ¿no? como que hay que meterse ahí no hay que esperar no hay que esperar hay que meterse y hay que ir tratando de encontrar con lo que uno sabe con lo que uno sabe y lo sabe mal y con todo lo que puede haber estado equivocada toda la formación que hemos tenido hay que tratar de ir encontrando ahí ese quehacer que tampoco hay que pedírselo como dijiste ni a ni a ni a mí mismo ni a Miriam Bregman ni a nadie hay que porque también pedírselo a ellos y con todo el respeto que le tengo a algunos este es como decir que tienen que que tienen que venir que tienen que venir ellos a decirnos lo que tenemos que hacer y acá se trata de que lo hagamos yo te digo una cosita respecto al título para volver al tema espinosa que están en el entender alguna vez leyendo espinosa entre amigos como lo leíamos nosotros de una manera de una manera casera digamos nos surgió el tema de que espinosa decía que la esperanza es un afecto reaccionario que es un afecto triste porque te deja en un estado de espera y entonces tomando ese pedacito de alguna manera se nos había ocurrido que en la campaña donde iba a ganar el gobierno de la alianza donde había que decidir entre Dualde o el gobierno de la alianza nosotros teníamos un grupo político en ese momento que se llamaba el mate que había empezado en la universidad pero después se fue a la universidad y empezó a articular con otra gente y ahí empezó a venir gente más grande y qué sé yo y claro lo propio de una agrupación política es tomar una posición electoral a nosotros no había forma de hacernos entender si bien queríamos que pierda el peronismo en ese momento porque el peronismo era el rostro del menemismo no había forma de hacernos entender que había que salir a apoyar públicamente a esta alianza mezquina miserable que se presentaba a elecciones entonces ahí surge una consigna que es vota lo que puedas construy lo que quieras no hay nada que esperar y nada que esperar era como decir bueno hagamos lo que tengamos que hacer cada uno decidirá el voto como pueda pero hay que construir cosas digamos y me parece que en línea con lo que decías vos esta idea de nada que esperar no es para nada depresiva por decirlo de alguna manera sino que es un llamado colectivo a la acción digamos y también es superar esta cuestión de que lo que hay que hacer es decidir a quién votar por ejemplo es otra cosa lo que hay que construir es otra cosa hay una línea ahí que retoma en este texto casi último de Deleuze el post-criptum sobre las sociedades de control donde Deleuze dice no hay nada que temer ni que esperar solo hay que buscar nuevas armas o algo así porque la esperanza hace como el tándem con el temor en Spinoza lo dice muy claro uno está como ¿qué van a hacer estos? no se puede hacer nada o ahora sí están armando la nueva coalición y entonces sí con esta coalición vamos a enfrentar esta situación no esto es imposible no se puede entonces se pasa del temor a la esperanza como dos formas de la misma impotencia como dos formas de la misma pasividad que es justamente lo que muestra que no se está construyendo digamos experimentando componiendo para usar esta terminología un poco una pregunta quisiera si pudieran retomar un hilo que es el de algo había mencionado Diego de la posible ruptura de la transmisión de una generación a otra en este momento y esta cuestión de si le tendrías a esta nueva generación otro abordaje de las redes como una cuestión para mí problemática que es este nuevo mundo que habitamos donde tiene tal incidencia la dimensión de las redes digamos todos sus alcances bueno yo no tengo redes sociales así que no soy muy indicado para solamente uso whatsapp pero me animo a decir de que hay una sustitución del campo lingüístico imaginario de la experiencia corporal digamos en las redes a través de una especie de producción de signos o reinterpretación de los signos ligados a ciertas formas técnicas o plataformas tecnológicas que de alguna manera imponen ciertas formas de hablar ciertas formas de relacionarse ciertas formas políticas también y es una sospecha que no tendría nada de nuevo pero que vuelvo a insistir en esa porque me parece que es un poco la que la que uno cree que se yo que no hay otra política sino otra relación con el cuerpo sino otra relación con el cuerpo colectivo sino otra forma de producir relaciones que no sean mediadas por las redes sociales o que sea haciendo un uso profano de esas redes sociales para que la forma de la red social no tome el control y el centro de la experiencia política entonces esa es una pregunta que va a tener que develar la generación venidera que es la que más la que según Alcir Argumedo estaría llamada en este momento dentro de uno o dos días más o menos así el llamado decir bueno qué relación tenemos con los viejos de los 90 y que a su vez tuviera una relación con los viejos de los 70 y así sucesivamente pero sobre todo con la idea de que no haya un quiebre entre generaciones sabiendo que todo lo que tenemos para decir nosotros no es muy significativo para la generación actual pero que puede tener algo que pueda ser usado en un llamado nuevo a una relación entre generaciones todo ciclo político lo decíamos al principio abre una relación con las generaciones anteriores que no es una relación idílica que no es una relación de continuidad lineal que es más bien una pregunta sobre la época anterior y sobre esa época anterior en esta época bueno ahí está la cosa me parece un poco bueno gran cierre ahí está la cosa para nuestro ciclo pensar juntos la cosa les agradecemos mucho agradezco mucho a Russo Skolnik por participar acá está el librito ahí no se olviden para quienes quieran leerlo háganlo por supuesto y nos vemos una próxima ah y estaría bueno si querés comentar el ciclo que van a hacer acá bueno precisamente con esta idea de ir marcando mojones o dejándole dados de generaciones antes de la generación anterior de la nuestra ya no tiene esa actualidad pero tampoco está retirada hemos pensado acá con las compañeras y los compañeros de JJ hacer un ciclo de charlas que tendría una primera parte de este año que sería bueno no me acuerdo bien las fechas pero el martes 6 de agosto empezaría la primera charla con Diego Stulbar en septiembre abrí una charla con María Pía López en octubre con Javier Trímboli en noviembre con Neka Jara que es una de las fundadoras del movimiento trabajador desocupado de Solano y creo que lo dije todo mal pero bueno las personas son de esas y está Mario Santucho que es director de la revista Crisis con todas esas personas la idea es un poco hacer unas entrevistas públicas parecidas a estas donde de alguna manera ir vinculando cierta relación entre la teoría y la experiencia política el pensamiento y la escritura en trayectorias muy singulares de modo tal de poder ofrecer algunos algunas marcas de una generación también para ser tomadas por quienes vienen digamos gracias 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 a ti el señor de la historia como siempre gracias